Una Nike, va a estar complicado la verdad. Bueno, vamos a darle. Vamos a ir cerrarte de primero con unos enfermos. ¿Cuál es su animal favorito? Mis compañeros de Rankeds. Joder, quito 8. Bueno, se ha hecho el red. Ahora le damos a invadir nosotros el blue. No he esperado que fuera a empezar en el red. Con Tauno Asiris, pero bueno. ¿Y ahora qué, bicha? Vale, un poquito de Shell. Gastado. Vamos a pushear rápido. Nos vamos a ir a las midcamps. A ver, si me hago fatal y luego me voy a hacer. Un Berserker, Serrate de Secutioner. Sí, venga. Como putos mongolos, tú. Y a chuparla. Berserker, Serrate de Secutioner anti-escudos. Y ya veremos si me hago un Hydra o un Onis o alguna mierda, sí. Me va a servir mucho el fatal y también para esquivarle... Para esquivarle el 2. Así que guay. Vamos a hacer esta vaina. Tengo que pokearle porque siempre me lo va a robar. Ahora ya me lo puedo hacer. Voy a pokear ya. Voy a pokear ya. Vamos a pillar el... Vamos a pillar el... Vamos a hacer wave y vamos a hacer cofritos. A ver si nos salen abajo. Qué suerte estoy teniendo con los cofres. Vale, bien. Vamos a ir al red. ¿Qué? ¿Qué? ¿No le ha dado o qué? El pavo. El uno. Qué troleada. Que no estaba mirando. No sé si le había dado o no. Se ve que no. Voy rápido. La mierda está en el medio. Tío. Ups. No sé por qué. Me pensaba que llevaba un puto Dextol, tío. Estoy cuajadísimo. Los putos flashbacks del mundial, tú. Bueno, hemos roleado increíble, la verdad. No te lo voy a negar. Pero bueno, es una estrategia para que las partidas no duren 5 minutos. Vamos a pillar el Caliph, pillamos a Full Berserker, a ver si nos va a robar el Blue. Nice. Vamos a hacer cofre ahora, vamos a hacer Meekans. Joder, vaya mierda, qué asco. Qué troleada. Fag, dude. Si empiezan a haber carencias en el Fatalis, ¿eh, señores? No quito un cagao. No sé si me puedo solear esto, la verdad. Pupo que sí. Sí, no quito una mierda, señores. Esto está siendo catastrófico. La primera y última vez que me voy a arrepentir de haberme pillado un Fatalis de primero, tío. Esto está siendo catastrófico, señores. Todo ha comenzado a abrir en este puto red, ¿eh? Vale, el Pau se ha cagado encima. Oye, ¿por qué no he pillado el... ¿Por qué no he pillado el buffo, tío? Rarete, ¿no? ¿Qué te hubieras comprado si no fuera Fatalis? Eh, se raten, tío, por ejemplo, que da pen, ¿no? Vamos a pillarnos esto ya. Traía blue. Genial. Me tengo que ir solo en Conquest. Y es que no me gusta el roll. Pues lo siento, tío. Agua y ajo. Ah, mierda. Voy a seguirle ya con un mono. Voy a gastar la ulti. Vamos a pillar esta vaina. Vamos a hacer el blue. ¿Qué te hubiera dado a un guerrero? Dirías que es el más completo. Eh... Sobre el papel... Osiris, creo yo. Así sin pensar mucho. Dir también... Tiene que tener CC por un tubo y daño, tío. Osiris tiene daño. Tiene el low permanente. Un CC que reduce ataque speed y daño. Una ulti inmuna roots. Que mete roots. O sea, inmuna CC, perdón. Sin pensar mucho... Ese. Porque además... No me... O sea... Puedes limpiar la wave y tal. Con las habilidades. Pero realmente lo haces a básicos. Mientras que vas pokeando y eso. Pero bueno. Yo creo que es sobre el papel. Odin es mejor que tire en duel. Seguramente. Oh, eh, tío. Que poco le he quitado. Pensaba que le iba a quitar más al buff. Vamos a invadirle el blue. Y vamos a pillarnos el executivo en el ya mejorado. Nice. Y sí. Supongo que me voy a hacer el dummy. Porque el hidra no tiene mucho sentido, ¿no? Tampoco tengo nada de Qum'Long. Tampoco necesito Qum'Long. Y me... Uh, me puedo hacer una toxic también. Ahora sí que me puedo hacer el fire, supongo. Y si viene el tío, lo puedo matar y ya. Tampoco necesito. Vamos a hacer midcams Vamos a pillar la mierda esa del medio Le baiteamos aquí bien porque estaba claro que iba a morir sin ulti ni nada Muy bien baiteado Disfruta tu efepter, tío Te tiro esto Y me voy a hacer el fire del tirón A ver si me da tiempo Aquí la puedo cagar pero es que Me da igual la verdad Aquí de hecho puedo perder la partida El pavo puede venir, me lo puede robar Puede hacerse el red, puede pushar a torre medio Y seguramente también puede hacerse el El feni después Efectivamente Que listos son algunos Que listos son algunos Que como, que sale el red Nah, yo voy a ir al fire Que seguro que está el pavo ahí Que se acaba de tirar mi torre A uno de vida Vamos a ir ahí Por qué no, tío Que listos son algunos En fin Vamos a pillarnos el dummy Y ahora vamos a ir a finiquitarle el fénix O lo mataremos Se ha pillado una bitch Eh No me convence Vaya No sé si me puede matar ahora Supongo que esto es un Mid Guardian Bastante neta por tu parte, tío Todas las veces que he trolleado Para que sigas la partida, tío Y vas y te pillas un Mid Guardian, tío De guarro Así me paga la gente la generosidad, tío Para que os fijéis, eh Para que os fijéis Wait Here we go Wait Wait ¡Suscríbete! Y vamos a pillar Vamos a pillar Ya que sé, tío, la Toxic mismo Algo que me desven Vamos a pillar Esa vaina mismo y ya Crimson Claw Pues es verdad, me podría haber hecho esa mierda Psyche No voy a comprar ese item ni loco Bueno, me prefiere este título en el Combat Cap 4 O nos verá desde el palco A asarse a mi coronar de nuevo Eh, sí, ya voy a jugar Vale Estaba haciendo tiempo para pillar el Red Te he usado el Tekken Eh, no O sea, no es que no me use Es que simplemente no No lo he jugado ni lo voy a jugar Bueno Vamos a pillarnos las bits al tope ya Para quitarnos los slots de mierda Vamos a pillar la poti Y vamos a ir a hacernos el Fire Si el Pao viene, se muere Y si no, pierde la partida Es más Si no bucea Va a caer del tirón Así que Voy a holear aquí Y ya Alguien sabe por qué le quito 200 por básico A un nota con doble defensa física ¡Diablo! Que de daño, ¿no? ¿No? Más 15 Oof Oof